muy buenas bienvenidos a este especial de youtube para squadron pikmin especial de los juegos de terror que van a salir este 2021 para consolas para pc hemos hecho una selección de los juegos que consideramos que van a que van a romper moldes este año un género que parece que está está de vuelta y nada como siempre me acompaña nuestro querido amigo fran qué tal muy buenas pues como como bien has dicho vamos a repasar un poquito los juegos más interesantes que van a salir de terror y vamos a empezar si quieres ya con el primero que sale este mes de mayo se trata del resident evil 8 village y bueno tras el éxito cosechado con resident evil 7 y con la nueva propuesta que tuvo cap con por la cámara en primera persona nos volvemos a poner en la piel de dathan winters el cual deberá salvar a su hija secuestrada adentrándose en un siniestro pueblo de montaña recoe repleto de licántropos y otras temibles criaturas a medida que avancemos nos toparemos con el castillo dimetrescu conoceremos a lady dimetrescu una vampiresa con mucho carisma que se ha ganado el interés de muchísimos fans tal y como han confirmado a sus creadores el juego está inspirado y mantendrá la esencia de resident evil 4 al desarrollarse también en una aldea rural nos encontraremos con muchos elementos que nos recordarán al cuarto título de la saga resident evil 8 no será un juego en el que se centra en matar a todos los enemigos uno tras otro sino que lo que tendremos que gestionar muy bien nuestros recursos para no quedarnos sin objetos curativos o munición ya que nos encontraremos con situaciones muy agobiantes huyendo de lady dimetrescu al puro estilo mister x en resident evil 2 sus hijas o con temibles hordas de zombies resident evil 8 village llegará a las tiendas el 7 de mayo para ps4 ps5 equipos one equipos series xs y pc sin duda uno de los juegos del año y otro de los juegos que personalmente a mí me llaman mucho y que ya tengo reservado es tormented souls sale tanto para ps5 como para switch sale el 10 de agosto de este año 2021 y es un juego que desde que fue anunciado pues nos enamoró los fans de los survival horror recoge el testimonio del género de los años 90 y lo adapta a los tiempos actuales manteniendo completamente la esencia pues de aquellos juegos que tanto triunfaron hace años y que y que nos enamoraron podemos decir que es la versión moderna de esos juegos de terror de la cámara fija de perspectiva fija y a la vez conservando las mecánicas y evolucionando también el sistema de puzles en este en este juego tendremos que ir en busca de recursos herramientas para poder descifrar pistas a través de diarios olvidados y combinarlos para resolver esos puzles complejos que nos harán descubrir secretos de una mansión técnica en la que nos encontramos en lo jugable convertida más tarde en un hospital técnicamente es un juego que promete y nos ofrece a simple vista lo que hemos podido ver unos gráficos sólidos y con una presentación artística que llama la atención desde el primer momento nos ponemos en la piel de caroline walker para descubrir la verdad sobre esa mansión y los secretos que llevan a la muerte y seguimos con el siguiente juego de terror curiosamente de la misma de la misma desarrolladora se trata de song of horror para el 29 de junio de este año y aunque salió la venta en formato digital ahora sale una versión de formato físico y por eso le dedicamos un espacio en este especial se trata de otro survival horror que en esta ocasión nos lo trae una desarrolladora española llamada protocol games y que pretende llevar el terror al máximo exponente con este song of horror tendremos que luchar contra la presencia una entidad que está controlada por una inteligencia artificial avanzada que se adapta a nuestras acciones y decisiones la idea es que nos pongan al límite con un miedo insoportable mientras este ser de otro mundo responde a nuestra forma de jugar y nos persigue con formas inesperadas ofreciendo una experiencia única para cada jugador y su forma de jugar donde la tensión se acumula de forma natural en lugar de prevenir secuencias con guiones tendremos que explorar lugares terroríficos con una misteriosa tienda de antigüedades una abadía olvidada un manicomio abandonado cada ubicación de song of horror está inspirada en los clásicos del género de terror tendremos que explorar e investigar lugares encantados para reunir pistas y elementos que nos ayudarán a resolver desafiantes acertijos mientras soportamos la tensión agonizante de la atmósfera del juego uno de los grandes retos para los jugadores que aman los juegos de terror y las experiencias que nos lleven a la máxima tensión y ahora pasamos a marta is dead que sale está fechado para 2021 pero sale para todas las plataformas excepto consolas de nintendo estamos ante un juego calificado por sus propios desarrolladores como un título de brutal terror psicológico nos vamos a italia siendo el escenario de esta marcada historia en el que los jugadores viajarán a la toscana en el año 1944 el cuerpo profanado de una mujer se ha encontrado con signos de haber sido ahogado y bueno los jugadores tendremos que averiguar la verdad que subyace a este brutal asesinato que se encuentra envuelto en un misterio aderezado con elementos folclores marta está muerta y ahora su hermana gemela debe lidiar con los efectos por laterales de su asesinato el agudo trauma por la pérdida mientras que el horror de la guerra se acerca cada vez más marta is dead es una aventura hermosa e inquietante que llevará a los jugadores a través de una historia inolvidable y estamos seguros de que dejará huella a los jugadores como lo han hecho con nosotros estas palabras son de los de los creadores del juego y ellos mismos dicen que queremos contar historias que nos lleven que lleven vuestra imaginación al límite el tiempo que adoptamos esos elementos del mundo real que hacen que nuestras narraciones sean más inmersivas y sólidas parece ser que sea un juego bastante enfocado al psicológico y promete bastante y seguimos con un juego de terror que ha gustado bastante los últimos en los últimos años se trata de outlast trials que sigue la estela de la de supervivencia de terror psicológico en primera persona es la tercera entrega de la serie outlast que sirve como precuela de los dos primeros juegos y presenta sujetos de prueba en un misterioso experimento de la guerra fría de momento sabemos poco pero parece ser que tendrá algún tipo de conexión con el argumento de los anteriores está fechado para finales de año y lleva desde 2017 anunciado saldrá para ps4 xbox pc y switch y ahora hablamos de una exclusividad para microsoft estamos hablando de score sale este 2021 tanto para pc como para xbox series x y fue uno de los primeros juegos anunciados para nueva generación de xbox y parece ser que llegará este año y en este juego pues nos presentan un título de terror en primera persona en el que el jugador controla a un humanoide sin piel perdido en un mundo de pesadilla de pesadilla lleno de extrañas criaturas y macabros tapices que realmente se asemeja a una estructura tecno orgánica viviente compuesta de acero carne y hueso un poco bizarro todo en esta ocasión el jugador explorar diferentes regiones interconectadas de forma no lineal buscando respuestas que explique más sobre el mundo del juego por el momento se sabe que de lo poco que sabemos es que podremos llevar armas de fuego y la verdad es que promete ser uno de los juegos más importantes de la marca xbox para este año y veremos en qué queda y seguimos con cuanto un error que todavía no tiene fecha específica pero sabemos que saldrá para ps4 ps5 series x y ese un título que aunque se sabe poco lo que hemos podido ver llama mucho la atención estamos en una misión espacial hay entes y enemigos extraterrestres que nos harán la vida imposible y un mundo lleno de oscuridad peligros y mucho terror nos gusta cómo se ve y seguro que acaba siendo una aventura muy buena y de cuánto pasamos a five night at Freddy's security bridge que sale para ps4 ps5 pc recordamos que es un juego que salió en la última sony direct que se hizo en directo y bueno es la doceava entrega de la serie y se desarrollará en una pizzería de un centro comercial llamada megapixaplex juego se presenta con estilo retro futurista ambientado principalmente en los años 80 en el cual tenemos que correr escapar y escondernos de los temibles enemigos que nos afectarán durante todo el juego y seguimos con evil loon de broken mask que saldrá para el segundo cuarto de año para pc te han invitado a un campamento de verano religioso cuando llegas no es lo que esperabas y de repente una monja te golpea con un martillo te despiertas dentro de una escuela abandonada y tienes que descubrir cómo salir para tu sorpresa no eres el único atrapado allí promete ser un juego lleno de sustos y mucho terror saltamos a paranoid 2021 sale para pc solamente los desarrolladores desarrolladores de paranoid han querido crear un juego que sea el sucesor espiritual de siren hill y es algo que a día de hoy los fans de la mítica saga pues seguramente desean encontrar algo parecido y paranoia nos introducen un universo de terror psicológico que juega dos bandas por un lado nos tendremos que enfrentar a todo tipo de errores y monstruosidades pero además nos dejan entrever que todo podría ser producto de nuestra locamente nos ponemos en la piel de patrick un hombre que sufre una grave enfermedad mental que se irá agravando a medida que se desarrolla la historia del título cuando con claras influencias de titanes del género del terror como es en el hill resident evil o incluso hellblade de ahí lo de enfermedad mental ilusiones y todo ese rollo parece que es un juego que promete bastante y pasamos al siguiente se trata de ill para pc un juego que visualmente es realmente espectacular y que en su primer trailer de youtube ha recibido millones de reproducciones y no es para menos ya que promete ofrecer una dimensión total una mezcla entre doom y resident evil tanto en la acción como el como en el diseño de niveles hay mucho gore y muy bien hecho veremos si el resultado final es igual de espectacular y para rematar este especial vamos con el último juego de terror sons of the forest 2021 sin fechas al este año sale para pc y en la secuela directa de forest intentando mejorar lo visto anteriormente que encontramos supervivencia contra animales caníbales y un mundo lleno de peligros en el que tendremos que explorar y descubrir una gran cantidad de mecánicas que son impresionantes a simple vista gráficos y detalles que nos van a sorprender y que van a aprovechar al máximo el rendimiento de nuestro pc es seguramente uno de los juegos de supervivencia y de terror de este año 2021 y hasta aquí llega este repaso este especial de juego de terror hay bastante hay bastante contenido bastante catálogo de terror para un año no recordaba un año con tanto juego de terror verdad si esperemos que poco a poco vayan anunciando las fechas que faltan para anunciar incluso quién sabe si si nos presentan alguno que otro pelotazo más que nunca se sabe pero bueno ya hemos visto que tenemos bastantes títulos interesantes a lo largo del año y ahora pues muchas gracias por llegar hasta aquí si os ha gustado el vídeo nos dejáis un like nos ayudáis a posicionarnos y si no estáis suscritos os podéis suscribir ya sabéis estamos siempre subiendo material y nada nos vemos en el podcast o en cualquier otro especial un saludo adiós